mis amores como están aquí en la cocina de la reina el sazón caribeño hoy vamos a hacer un pozole hoy vamos a hacer algo muy delicioso que a ustedes les va a gustar les va a encantar es un platillo de méxico el pozole vamos a utilizar lo que es carnecitas o decir el lomos o chuletas o lo que ustedes quieran de la carne de res aquí tenemos pero que tengan huesito que tengan huesito ok entonces vamos a estar utilizando unas tres libras aquí yo lo puse me adelanté y lo puse a sofreír en esta olla grande en aceitico entonces aquí vamos a ponerlo entonces quería mostrarles paso a paso cómo hacer el pozole que me enseñó mi esposo y su mamá en méxico entonces ponemos la carne y aquí tenemos el maíz es tiene que ser maíz de estos gorditos los grandes maíz blanco de pozole en este caso lo cogí de lata para no tener que estar hirviéndolo ni haciendo ese procedimiento que es más largo maíz blanco ven entonces vamos a abrir la latica aquí tiene una libra una libra entonces eso es como si fuera un caldito de maíz con carne pero se llama pozole entonces vamos a estar poniéndole cebolla vamos a ponerle ajo vamos a ponerle cilantro y vamos a ponerle chiles y por lo condimento en polvo que lleva entonces pues ya estamos sufriendo lo que es la carne en esta olla bien grande porque vamos a hacer bastante aquí estamos sufriendo la para que ustedes vean huesito porque les suelta un sabor bien delicioso y pues quédense mis amores vamos a preparar a preparar los demás condimentos para agregarlo ahora vamos a agregar el agüita vamos a agregar el agüita espero que me estén mirando bien ahora vamos a ponerlo fuego a fuego alto por diez minutos para que se haga bien se suelte todo su su caldito y vamos a abrir la latica y vamos a hacerle más procedimiento vamos a trasladar esta olla para acá para que me puedan mirar mejor bueno siempre siempre se le pone el paso te eso es como una unas hojitas como su lugar hitos también parecido al cilantro pero en este caso no lo encontramos pero ustedes pueden tenerlo y buscarlo pues vamos a agregarle la cebolla el cilantro y el ajito más también le vamos a poner este chile que se llama guajillo vamos a ponerle uno solo que el que el que tengo en casa este es este chile vamos a darle una lavadita y vamos a ponerle también unos cuantos chiles de árbol vieron chile de árbol que esto también le da un sabor delicioso entonces vamos a poner esos y también voy a agregarle unos dos también chiles serrano son unos chiles serrano que son verdes ya ven como pimienticos verdes y ya por último le vamos a agregar entonces el maíz el maíz el maíz blanco que son de los gorditos pero también lo pueden hacer como el otro maíz pero bueno este maíz es el que utiliza para hacer el pozole entonces ya le estamos dando como unos 10 minuticos para que ablanden y suelten bien lo que es la sustancia de los huesos ahora vamos a poner el ajito ahí yo espero que ustedes me estén viendo bien porque puse la cámara de otro modo espero que me estén mirando bien ahí ya pusimos los cinco ajitos vamos a poner la cebollita media cebollita mis amores media cebollita y vamos a poner mitad de cilantro y después cuando ya tengamos el maíz agregado ponemos la otra mitad de cilantro vamos a ponerle los dos chiles vamos a ponerle los dos chiles vamos a lavarlo este chilecito también vamos a lavarlo para agregarlo vamos a cortarle esto la puntica y vamos a agregarlo pueden botarle la semillita y también lo pueden quitarle la semillita que se le dice la venita se le dice la venita pueden quitárselo así lavarlos así y lo agregamos y estos son de árbol vamos a poner unos unos 5 unos 4 vamos a poner unos 4 para que no quede muy picoso unos 4 vamos a darle una lavadita y también lo agregamos damos una lavadita y lo agregamos también entonces ustedes van a ver que delicioso va a quedar este caldito que se llama pozole el pozole mexicano entonces vamos a dejarlo aquí vamos a taparlo y ya el otro procedimiento es poner el maíz quédense ahí mis amores y acuérdense seguirme y compartir todos mis videos bueno ya aquí estamos vamos a echar el maíz lo que es el maíz blanco de lata que ya ustedes vieron yo le boté casi todo el agua solo le dejé como uno o dos deditos pero ustedes le pueden dejar el agüita lo que sea ahora el pozole yo le estoy haciendo a mi estilo a mi estilo le estoy haciendo porque tiene una libra esto pueden si es cantidades quieren cantidades pueden echarle dos o tres depende yo le estoy haciendo el pozole a mi estilo porque porque solo en méxico el pozole se hace se cogen los chiles se coge el chile con tomate y todo y se hace una salsa se hace una salsa picosa y con eso es que le van a hacer el pozole en vez de echarle agua le echan esa salsa entonces después que ya está el pozole que es lo que es el maíz con esa salsa de chile roja y la carne que le van a echar que supuestamente son los huesos de carne de res no tienen que estar echándole chile yo le eché los chiles así porque ese es a mi modo malepasote que es una hojita que se le echa con el cilantro y la cebolla y todo eso que le da el sabor pero después de eso que ya está el pozole lo que se hace es se pica cebollita chiquitica sea se aparta en un recipiente se pica lo que se pica cebollita y también se pica el rábano el rábano que es una cosita redondita moradita que usted yo lo hemos hecho en vídeos anteriores se pica en pedacitos también y se aparta y también lechuguitas picaditas chiquiticas y cilantro también picadito aparte y todas esas cosas cuando ya tú tienes servido el plato le vas echando a tu gusto y lo va mezclando y va comiendo y se come con tostadas de maíz estos son tostadas de maíz se comen con tostadas de maíz estas que son que la vienen vienen en paquete así o como ustedes saben que se puede hacer que son tortillas de maíz que se ponen para que se vaya tostando y pues con esto se lo comen y también con tortillitas con lo que ustedes quieran comérselo hoy vamos a comerlo con tostaditas y mi esposo yo lo voy a comer con arrozito pero ese es este es el pozole a mi forma de hacerlo pero ya le estoy diciendo cómo se hace en méxico como lo hacen allá que hacen la salsa primero entonces ya pusimos el maíz entonces vamos a agregarle las hojitas de cilantro que yo todo se lo estoy agregando adentro y vamos a ponerle también un poquito de orégano por el epazote vamos a poner un poquito de orégano para que quede más delicioso delicioso por el epazote esto que no puede faltar y acuérdense de no echarle sal porque al final ustedes tienen que probar porque acuérdense que el maíz como les dije ya viene en la lata pero ya vienen con el saborcito de sal es decir que no pueden agregarle mucha sal para que al final como ahora que después que ya le agregamos todo entonces vamos a probar delicioso no tenemos que agregarle más nada ok y ahí está bien y después lo miran la cantidad de agua que ustedes quieran si quieren que quede con más maíz pues le echan menos agua y si quieren como que quede así como más agüita pues le agregan el agüita entonces ahora vamos a dejarlo diez minutos y ya cuando pasen los diez minutos pues ya vamos a servir voy a voy a pasarlo a esta olla a esta ollita todo para que quede ahí en esta olla más pequeña para que sea mejor así ustedes pueden verlo mejor pues mis amores ya terminamos hacer el pozole delicioso miren como quedó no sé si lo podrán ver ahí miren miren delicioso miren como quedó delicioso todo este caldito todas estas carnes deliciosamente vamos a servir vamos a servir para que vean vamos a ponerle vamos a ponerle una carnecita vamos a coger primero el caldito miren ustedes lo pueden hacer al gusto de ustedes si lo quieren hacer más como más sequito nosotros porque queremos caldito nosotros porque queremos caldito y entonces ahí dejar que se seque pueden dejarlo que se seque si lo quieren nosotros lo queremos así ok entonces ahora yo le voy a mostrar le ponemos sacarle un poquito de caldito vamos a ponerle las carnes así ok ya lo ven miren delicioso y entonces mis amores lo ponemos aquí y lo pueden acompañar con una deliciosa tostada de maíz ok una deliciosa tostada de maíz aquí ven mi platillo es este y lo pueden acompañar y lo pueden acompañar con una deliciosa tostadita así y vamos a probar el caldito mmm delicioso miren delicioso, delicioso, delicioso el pozole quedó a mi forma delicioso le muestro miren como quedó vieron como quedó eso y miren aquí mi platillo muy delicioso espero que le haya gustado el vídeo mi pozole de maíz con huesos de carne de res y aquí se lo pueden comer con tostadita de maíz con mi tostadita de maíz ok y va a quedar super delicioso pues lo espero en el próximo vídeo mis amores que dios me los bendiga hasta el próximo vídeo los quiero compartan suscríbanse y no se olviden que aquí está la reina del sazón caribeño para hacerle estas delicias de platillo espero que le haya gustado mi pozole estilo la reina del sazón caribeño pero es pozole es un platillo mexicano muy delicioso gracias 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 gracias